Estos son los titulares de hoy Hoy se realizó fonda inclusiva en el patio techado de la escuela AIC Gobernación Marítima realiza investigación por colisión entre dos embarcaciones Liceo Politécnico realizó actividad con motivo de fiestas patrias A continuación presentamos los últimos hechos noticiosos de la comuna, provincia y región de Aysén Hora 22, donde la noticia se ve ¿Cómo le va? Bienvenido a este informativo del día de hoy, martes ya 10 de septiembre de este año 2019 Vamos de inmediato a comenzar a revisar las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa Bueno, le vamos a contar que la Gobernación Marítima de Aysén investiga las causas de una colisión entre dos embarcaciones hecho que ocurrió en hora de esta mañana en el fiordo Aysén Bueno, les cuento meridianamente la información que nosotros tenemos y de acuerdo a lo ya ejecutado operativamente por la Capitanía de Puerto de Chacabuco habría existido una colisión a eso cercano a las 7 de la mañana entre la lancha motor Cháquer Tercera y la barcaza Doña Filomena en el sector del fiordo de Aysén Afortunadamente no tenemos ningún daño hacia las personas y tampoco al material que sea de grandes consideraciones No obstante, nosotros vamos a iniciar ahora un proceso de investigación para poder determinar cuáles fueron las causas, circunstancias y las responsabilidades que les competen tanto los capitanes de las embarcaciones para verificar qué fue lo que sucedió, cómo fue el hecho ocurrido, en qué condiciones y qué pasó en definitiva. La idea es esclarecer esta situación No, hay que considerar que la Doña Filomena es una embarcación que es de casco metálico y la Cháquer Tercera es que tiene una combinación de distintos materiales pero su casco en general es de fibra de aire, un material un poco más ligero que el de metálico Están con salpe legal, están todos ok, sus matrículas todas las personas que están a bordo están vigentes sus certificaciones de subunidad también están vigentes por lo tanto no hay inconveniencia en cuanto a la documentación Abierto, las condiciones meteorológicas no eran las consecuencias iniciales sin embargo ustedes conocen cómo es el tema en los fiordos particularmente Exen, que en ocasiones se producen situaciones meteorológicas muy diferentes a las del puerto y eso es algo que nosotros vamos a tener que averiguar ¿Los equipos de apoyo a la navegación se encontraban con su inspección vigente? Todos, todas las certificaciones de las embarcaciones estaban al día Una fonda inclusiva se realizó en horas de esta mañana en dependencias del patio techado de la escuela Aysén que contó también con la presencia de autoridades La intendenta regional, Yogonda Navarrete nos informó también acerca de otras actividades realizadas en nuestra ciudad Bueno, feliz de poder estar hoy día compartiendo con los amigos de Puerto Aysén Estuvimos en la mañana muy temprano entregando el reconocimiento que hace la SUTERE al municipio de Aysén por la gestión y los procesos internos de transparencia y de trabajo con la comunidad y la innovación donde se premia algunos municipios y la municipalidad Aysén fue una de ellas este año 2019 y ahora compartiendo con los amigos de las distintas organizaciones en esta fonda inclusiva ya es la segunda oportunidad en la que yo vengo feliz de ver cómo se integran las distintas organizaciones sociales que muchas de ellas también trabajan con fondos del gobierno regional a través del 2% y que nos permiten tener una instancia de compartir de conocer experiencias pero también de vivir la chilenidad sobre todo ahora que estamos a puertas de este 18 de septiembre así que aprovecho de entregarle a todos y cada uno un gran saludo para esta fiesta patria Bueno, yo creo que nosotros como adultos y como autoridades nos corresponde abrir espacio para que nuestros niños y niñas puedan desarrollarse en plenitud acá el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido ser un gobierno inclusivo tener políticas públicas inclusivas para que justamente todos nuestros niños y niñas independientes de su condición puedan tener acceso no solo a la educación sino que a la distracción y también a conocer las tradiciones patrias así que ellos están felices con los que he interactuado están muy contentos al igual que los apoderados y quienes los andan acompañando De igual forma conversamos con Felisa Ojeda administradora municipal quien se refiere a esta fonda inclusiva La verdad que ya es tradición nuestra fonda inclusiva en el marco de las fiestas patrias incorporamos a todas las agrupaciones con las que trabaja la oficina municipal de discapacidad entre ellos el sueño de caro, visión de futuro el hogar San Bernardo, el hogar protegido y otras instituciones que se preocupan del prójimo y trabajan temas relacionados con la discapacidad así que hoy día hacemos un encuentro se suman también los establecimientos educacionales la gobernación provincial para apoyarnos en esta fonda inclusiva que va a estar todo el día aquí en el patio techado de la escuela Aysén para invitar a la comunidad que los acompaña ellos muestran sus productos que han trabajado gastronómicos, artesanías y otros así que la invitación está hecha y apartimos fiestas patrias a visitar esta fonda inclusiva en esta nueva versión realizada por la oficina municipal de discapacidad Y sobre un caso de bullying escolar ocurrido en dependencia de la escuela Aysén se refirió la administradora municipal La verdad que es sumamente lamentable primero más allá de lo comunicacional que una alumna sufra este tipo de agresiones la verdad que no afecta obviamente en lo personal además hemos tratado de poner a disposición de ella el equipo psicosocial con el que contamos en cada establecimiento educacional para tratar los temas atingentes muchas veces en una situación como esa y también otros factores sociales, familiares, económicos que inciden en que una niñita en este caso de 12 años sea más vulnerable todavía aún Apelamos a la solidaridad de todos los compañeros y sus familias del colegio y yo creo que también hay que tratar de reforzar los mensajes a toda la ciudadanía porque en esto todos somos responsables toda la ciudadanía en el lenguaje que usamos en las redes sociales en el lenguaje que usamos en los medios de comunicación partiendo por las autoridades partiendo por los profesores por los alumnos somos todos modelos de alguna manera de nuestros alumnos y de nuestros hijos y en ese contexto el llamado es a reforzar el buen trato a reforzar el respeto mutuo que debemos tener entre todos nosotros como seres humanos de corazón esperamos que la situación se revierta ella ya está siendo acogida digamos por este equipo psicosocial pero yo creo que el llamado que hay que hacer de fondo es que el buen trato es responsabilidad de todos y en eso cada uno en su área tiene una misión que hacer Con el Liceo Politécnico no queda atrás porque también en el día de hoy realizó actividades con motivo del mes de la patria indudablemente que aquí con mucho agrado estamos reviviendo nuestras tradiciones nuestras costumbres vinculadas a nuestras fiestas patria y aquí observamos cierto una fiesta muy emotiva y con mucha participación de nuestros alumnos como también nuestros profesores y por supuesto nuestros apoderados así que estamos muy contentos con lo que está pasando hoy día porque vemos que tenemos una cantidad que ya están numerosos con diversos tipos de comida así es que ellos demuestran con esto mantener nuestras costumbres nuestras tradiciones propias al folclor nacional bueno indudablemente que tenemos lo típico que corresponde a las empanadas tenemos también mote con huesillo y bueno hay dulces algunas comidas extranjeras y ese tipo fundamentalmente que son propias de estas fiestas en realidad son preparados a los alumnos y lógicamente por los apoderados porque aquí nosotros vemos una buena cantidad de mamás papás que están acompañando a sus hijos a sus hijas y para estas festividades que van a durar todo el día no solamente tenemos aquí el tema de la comida también tenemos un conjunto de juegos que están participando los alumnos y también los apoderados ¿hasta cuándo se tiene esta actividad? no, es por el día solamente por el día Julio Madriaza monitor de básquetbol del Liceo Raúl Brusel Campino nos informó acerca de actividades futuras que va a realizar este establecimiento con motivo de los 80 años sí, correcto dentro del marco de la celebración de los 80 años del Liceo Raúl Brusel Campino está proyectada una olimpiada deportiva esta olimpiada va a ser en dos deportes futsal a cargo del profe Gonzalo Fernández y básquetbol del día 28 de octubre al 3 de noviembre se va a jugar durante todo el día en básquetbol hay equipos desde Cisnes el Liceo de Cisnes está también Cochran Mañiguales y nosotros como local en futsal viene Perito Moreno Cochran también y otros equipos de la ciudad y de la zona va a ser una una linda oportunidad para aprovechar de ir mejorando reforzando lazos con con equipos y ciudades que también son municipales porque todo lo hacemos a través de del DEM de cada ciudad bueno esa es un poco la idea generar una gran relación de nexo que los alumnos se sientan identificados con los chicos que lo están representando y viceversa que eran los más jóvenes empezar a practicar en el caso mío específico del básquetbol me ha costado un poquito porque la gran mayoría aquí en la ciudad son todos futbolistas y futsal está muy muy fuerte pero la idea es remunerar grandes tiempos como antaño donde el deporte hacía haber grandes festivales y mucha gente deportista siguió salió de la ciudad a otras regiones haciendo subir más el nivel todavía así que muy contento con esto de a poquito hemos ido obteniendo resultados empezamos el año un poco débil y por ahí ya sacamos un segundo lugar en los juegos escolares en media que no se daban hace un buen tiempo así que feliz por los jóvenes porque el esfuerzo les ha ido dando resultados y la idea era que a partir del próximo año empezáramos a competir un poco más fuerte pero los procesos se han ido adelantando por el esfuerzo de ellos mismos así que muy contentos de cómo se están dando las cosas muchas gracias a ustedes por hacer esta cobertura e invitar a toda la gente que venga estamos ubicados aquí en pleno centro en gimnasio al lado de investigaciones y va a estar durante todo el día las actividades de gran nivel esperamos que sea y por lo menos los invitados así lo ven así que muchas gracias revisamos a continuación nuestra sección noticias de la cámara la comisión de salud despachó el proyecto que endurece la venta de alcohol iniciada en cuatro mociones de exdiputados y diputadas y que fuera despachada del senado en octubre de 2015 el proyecto aborda cuatro grandes áreas advertencia publicidad venta información al consumidor el presidente de la instancia diputado PPD Ricardo Celis valoró que se transparente en el etiquetado de licores lo perjudicial de su consumo ello considerando el aumento en escolares este proyecto lo que hace genera cierta regulación respecto a la rotulación para que las personas conozcan perfectamente que están consumiendo las que genera daño que genera daño a ciertas personas las embarazadas los jóvenes los niños que no deben consumir alcohol que se usa en el deporte que no debería estar asociado a su uso en el deporte como en forma promocional y que adicionalmente busca los mecanismos por los cuales se hace exigible el carnet de identidad cuando una persona consume alcohol por su parte la diputada de rehenes Jimena Osandón explicó que el senado realizó numerosas reformas al texto original sin embargo por la demora en su tramitación quedan un poco desfasadas de acuerdo a la realidad actual del consumo de alcohol hace modificaciones donde cosas curiosas obliga obligaría porque esto probablemente sea la comisión mixta pero obligaría por ejemplo a tener que mostrar al carnet ya no sería una cosa discrecional después también está regulando el tema de las propagandas porque es como divertido que hoy en día los partidos de fútbol nuestros deportistas están siempre auspiciados por personas que venden alcohol entonces trata de arreglar una serie de inconsistencias que existen hoy en día pero con un margen bastante estrecho y vuelvo a repetir dado lo antiguo que es el proyecto el proyecto propone incluir una advertencia de daño a la salud en la etiqueta de los envases de toda bebida alcohólica igual o mayor a un grado dicha advertencia deberá replicarse por tres segundos en la publicidad audiovisual en televisión e internet cuando se exhibe el comercial del producto la publicidad en radio y televisión quedará limitada a horario nocturno y prohibida en calles comercios o espacios ubicados a menos de 100 metros de establecimientos educacionales además aumentan las multas en caso de venta a menores por parte del dueño del establecimiento que oscilarán entre 50 y 100 UF y el tiempo para mañana miércoles 11 de septiembre lo revisamos a continuación a continuación en hora 22 conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas las próximas horas las próximas horas el siguiente también es el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios para mañana miércoles a continuación el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios un servicio de empresas Bahamonte de de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Provinciales y Comunales, año 2019.